hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento hoy vamos a hacer un videoblog me invitaron a una casa acá en el morro y vamos a hacer un asado claro me invitaron soy argentino te voy a hacer el asado claramente igual no sé cómo me va a salir viste nada mentira me encanta me encanta este y bueno la casa es esta miren acá a ver si se ve está linda la vista no está linda la vista el tema va a ser un desafío igual esta sala porque qué pasa hay gente que trajo carne y gente que trajo verduras porque hay gente que es vegetariana y gente que es carnívora yo estoy tirándome para el lado de los vegetarianos pero no podía no hacer un caso de carne y agarré y conseguí una carnicería que tenía vacío compré vacío vacío brasilero vamos a ver cómo cómo sale y si está rico no está rico yo lo que sí porque la carne de la cilera me gusta mucho bueno nada y hay un montón de verduras las verduras tienen tiempo de cocción distinto que la carne no es lo mismo hay papas la papa tarda mucho me traje dos bolsas de carbón espero calculo que me va a sobrar carbón para arriba son como 12 personas y no he cumplido desafíos con muchas personas también para ver de comer así que no va a ningún problema les voy a mostrar un poquito la casa quieren que se las bueno acá hay como un santuario de camas básicamente camas sillones que parecen camas y otra cama por allá hay una mesa de creo que es de billar no es de pool pero tiene bolas de pool así que creo que es de pool y después por ahí jugamos un partidito acá tenemos una barra para hacer unos tragos unos traguitos es como un castillo abandonado esto prácticamente no porque es como que lo que quedó está todo medio como fantamás bólico acá hay un baño este grano está muy quebrado también tiene acá la luz bueno pero si quieren realizar un recorrido por la casa se lo voy a hacer en otro momento o en otro vídeo pídanmelo si quieren un recorrido se los voy a hacer pero tienen que pedirlo no les puedo mostrar más nada ahora vamos a la parte de abajo del que es endrazado bueno acá estamos en la parrilla es también bueno es un desafío pues una parrilla distinta a las que tenemos en la argentina así como la pueden ver si es distinta o sea tiene un sojero para meterlo ahí le metemos el churrasquero le metemos el churrasquero y la carne y todo eso y bueno ahí va vamos a ver si es chiquito esto y hay un montón de gente bueno acá comen mucho con palito así que tipo proyecta así que eso va a servir un montón y bueno acá tengo para limpiar y más para allá está la gente hay una piletita chiquita que está muy linda que se la voy a mostrar ¿saben cómo? con el plan, sí, ja, miren y ¡Suscríbete! Bueno, pasaron un par de cosas y... Y bueno, el fuego está prendido, pero bueno, como que me costó un poquito, tuve que recibir ayuda, lamentablemente. No sé qué pasó. Porque no me arrancaba, porque no me arrancaba el fuego, me quería matar. No, la pasé mal, la pasé mal. Me gasté todo pinta de... Pero bueno, ahora está, mi ángulo está el fuego, está terrible. Está terrible esta. Está llorcito. Y yo que no le tenía fe. No, igual yo ya dije que recibía ayuda para poder hacerlo. O sea... ¿Qué tiene...? Ah, bueno, el short está un poco sucio también el short. Pero no se hace solo la pintada de la carne, ¿no? Claro. Ahora hay que ver cómo sigue esto y bueno, hay que limpiar un poco la parrilla también y ver que me traigan las cosas. Bueno, y acá tenemos el pincho. El pincho. Vegano, ¿no? Esto es todo vegetariano, en realidad. No sé si vegano. Sí, vegetariano. Vamos a ponerlo. Porque no tiene nada de carne, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? La parrilla está muy... casi mete el celular a la parrilla. La parrilla está muy caliente todavía. No se puede, ¿no? Tengo que meter el pincho en el horro, ¿entendés? Pero bueno, ya está listo. Estamos pronto acá, mirá. Vamos a botar el fueguito ahí. Hermosa. Muy linda. Ahora les voy a mostrar cómo panloqueé todo esto puesto ahí. Se lo voy a mostrar, pero por el momento... Esto no va a pasar. Bueno, amigos, seguimos con problemas acá en la parrilla. Porque resulta que al principio no podíamos prender el fuego, pero gracias a la ayuda de Mabel prendimos fuego. Pero prendimos tanto, pero tanto fuego con la ayuda de Mabel que ahora no puedo meter nada acá, que se quema todo. Miren cómo quedaron. Miren cómo quedaron. La cebolla. Nunca en mi vida me había pasado así. Nunca. Jamás. Jamás. Yo tiré igual mi cacho de carne, lo tiré. A ver qué onda acá coloqué estas verduritas. Y mientras esperamos que lo baje un poco de fuego. Porque no puedo tirar nada. Lo que tiré tengo, mirá. Tengo unas hamburguesas veganas. Y unas hamburguesas que vienen ya envuelta para tirar y dejar en la parrilla. Por el momento. Tengo eso. Y tengo un par de cosas más que vienen allá. Así que vamos a ver cómo sale, pero está complicado el tema, eh. Bueno, ya estamos mejorando acá, porque miren. Miren cómo se dice el rasadito, eh. El rasadito por un lado. La parte vegana por el otro. Ahí tenemos los pinchos de vegetales. Así que bueno, se está organizando. Pero a poquito se está calmando la tempestad que está sin un pedo. Y bueno, me parece que todo va a ir a arse. Y bueno, a ver después le dirá a la gente a ver qué onda. Salió bien, salió mal. Seguramente me van a re barriar, porque te juro se me re complicó. Primero porque no tenía fuego. Después tenía mucho fuego. Y ahora que no sé qué onda. Hay mucho más comida. Bueno, la paraíza fue mutando. Fue mutando muchísimo. Ahora hay mucha carne. Mucha carne. Y bueno, esperamos que el fuego alcance. Me parece que el fuego no va a alcanzar ahora. Estamos con problemas. Así que yo tengo que hacer más fuego. Pero bueno, ahí estamos. Ahí andamos. Estas son las novedades por el momento. Reportando minuto a minuto desde el asado que se complicó. Acá en la casa que les muestro hace un rato. Bueno, ahí saqué una tondita de carne. Ya la corté. Voy a aprovechar antes de llevarla para allá. Le voy a agarrar un pedacito. Vamos. Vamos. Si, para mí ya está. Ahí va. Vamos a hacerlo. No, ya estamos sacando. Estamos sacando la carne y viene bien la cosa. Puse un poquito más de fuego. Remontamos un avión que estaba casi caído. Estaba cayéndose. Estaba ahí estrellándose en el piso. Pero lo pudimos remontar. ¿Salen? Che, ¿salen? ¿Querés un poquito asado? ¿Salen? ¿Eh? Mmm. Miren qué onda. Bueno, acá, acá dejé la carne. Y corté también el pollo. Lo corté. Pero dejé los huesitos con carne. Porque hay gente que le gusta chupar el huesito. Entonces, bueno, le dejamos la carne con el huesito. A ver, le chupo un ratito. Y acá otro de queda. Bueno, bien, eh. Bien, 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 bien. La misión se está cumpliendo. Bueno, solo les voy a decir que el asado fue un éxito a todos los años. A todo el mundo le gustó. Ahora me voy a meter un rato a la pileta. No lo muestro porque por ahí no todo el mundo tiene ganas de que los vean. O de que de repente salgan en un video. No tienen ganas. Así que bueno, les agradezco a todos por estar acá. Por ver este video. Por suscribirse. Darme ese like. Seguir comentando. Y saben que tienen que ir a la pestaña de comunidad. Que ahí tengo la lista donde ustedes me piden cositas. Me piden, bueno, en este caso canciones. Y estamos reaccionando a esas canciones. Así que vayan a la lista de la comunidad y dejen su pedido. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. chau chau. Pintori. C Hall Guiisin. A funcionar el mapa. Claro que sí es empezar los tiempos. Acabo de pasar algo único y quiero que casi casi irrepetible. Never fold. Acabo... No, no, estoy haciendo una historia. Acabo de... Acabo de... Acabo de... Acabo de... Sí, creo. Acabo de ganar un partido de ping pong y no lo puedo creer.